Es complicado definir quién es Iván Vega. De hecho, ayer hablábamos por teléfono un poco para acordar la presentación y me dice, es que he hecho tantas cosas en la vida que no sé cómo ni yo mismo definirme. Podríamos decir que es periodista, que es cronista, que es escriptor, que es amante de los deportes en general, también es runner, ¿verdad? Entrena mucho. Pero bueno, yo me quedaría también con las dos facetas de periodista y escritor, un poco porque nos pueden ayudar a tener una imagen bastante global, completa y muy poliédrica, por decirlo así, de lo que es el mundo del ciclismo, ya que en su bagaje profesional, pues tanto ha estado con las categorías inferiores de ciclismo, también gracias a su trabajo con la Federación Catalana y también gracias a los libros, pues ha explorado el pasado, el legado del ciclismo y también pues esa parte de documentalista o de divulgador también de ciertas partes del ciclismo poco conocidas y luego también la parte de cronista o de opinador dentro de su blog de Juan Seguidor. No sé si te he presentado más o menos bien. Perfectamente. ¿Sí? Vale, bueno. Pues si te parece, para romper un poco hielo, me gustaría empezar con un apunte de actualidad, ya que una de tus últimas entradas en el blog, que por cierto ha cumplido cinco años ahora, fue un perfil de Purito Rodríguez, que justamente ayer anunciaba que se retiraba del ciclismo profesional. Creo que ese perfil resume bastante bien, pues, como también tu bagaje, conocimiento del ciclismo catalán, ¿no? Un poquito, no sé, cuéntanos un poco también qué opinas, ¿no?, de la retirada de Purito. Hombre, yo creo que con la retirada de Purito el ciclismo catalán pierde, yo creo que podríamos ubicarle entre los tres mejores corredores de la historia en Cataluña, junto a Miquel Poblet y Melchor Mauri, porque ganó una Vuelta a España. Entiendo que es un ciclista imprescindible, ¿no? Por muchos sentidos, tiene un palmarés amplísimo, pero además su categoría humana, su forma de hacer, cómo se explica, cómo se expresa, la sinceridad que demuestra y el cariño que le tiene a este deporte es una persona que le dedica las horas que no podéis imaginaros a entrenar y a estar vinculado a todo lo que rodea a este deporte. Creo que la pérdida es importante, ¿no? Pero, hombre, las cosas no son eternas y Purito yo creo que él se está dando cuenta de que cada vez los podios, los triunfos importantes, le van quedando un poquito más lejos y prefiere dejarlo en un momento en el cual no se puede decir que se haya arrastrado ni que ha estado, bueno, pues mostrando abiertamente su declive, se retira yo creo en un muy buen momento. Ahora mismo es quinto en el Tour y ser quinto en el Tour, después de un bloque de montaña y demás, habla yo creo de la categoría del corredor. De hecho, tú Purito, hace muchos años que lo conoces, ¿no? También has vivido su evolución dentro de, también como miembro de, o como trabajado, bueno, como jefe de prensa, ¿no? De la Federación Catalana de Ciclismo, puedes tener esta perspectiva, ¿no? También de lo que ha significado, ¿no? Su padre era taxista, lo explicábamos en el perfil que hicimos ayer cuando anunció que se retiraba y sacaba tiempo siempre para la bicicleta, ¿no? Y dentro de esas experiencias que el padre tenía, pues estaba una educación muy férrea donde no había ningún tipo de margen ni para caprichos ni para pataletas. Él siempre me ha explicado, pues bueno, el día que su padre, por ejemplo, le castigó sin correr la próxima carrera porque se cabreó al perder una, la carrera anterior, ¿no? Y claro, ese tipo de cosas después se reflejan en el día a día del ciclista, ¿no? En cuando, por ejemplo, abordas a un periodista y cuentas con sinceridad tus sensaciones, hablas un poquito de cómo te sientes, de las perspectivas. Y eso se agradece, sobre todo en un mundo donde entendemos que hay muchas telas por medio, ¿no? Mucha nebulosa, muchas declaraciones que no se acercan a la realidad, muchas declaraciones que son para un poquito confundir al personal. Entiendo que esas sinceridades de agradecer y eso sí que lo echaremos de menos. Quizás este tipo de apuntes es uno de los leitmotivs, ¿no? O razones de ser del blog, aportar un poquito de claridad a toda esta maraña de información contra información constante, ¿no? Que hay alrededor del ciclismo. Podría ser, ¿no? Es una intención. Yo siempre dije que el blog estaba destinado a hacer pensar, ¿no? Sobre todo a que la gente por sí misma, cuando leyese cualquier pieza o demás, fuese consciente o tuviese una visión, una perspectiva diferente a la que, por ejemplo, te dictan los grandes medios, ¿no? Yo creo que el ciclismo es un tema muy concreto, pero en todas nuestras realidades, desde la vida cotidiana, pasando por la economía, pasando por mil cuestiones, creo que según nos las explican y según nos las hacen llegar, está muy alejado la realidad, ¿no? El ciclismo obviamente es otra pieza más de ese engranaje y, en definitiva, pues creo que es eso, ¿no? Yo recuerdo una vez que hice un artículo sobre hasta qué punto la victoria era importante en el ciclismo, ¿no? Bueno, en el deporte en general y, en concreto, obviamente, en el ciclismo porque es lo que nos mueve, ¿no? Porque si te das cuenta, carreras hay todos los fines de semana, pero carreras en las cuales tú ganes y marques la diferencia hay menos y carreras que realmente te encumbren a lo máximo hay cuatro. Y, claro, son cuatro momentos a lo largo del año que mencionan o que nombran a otras cuatro personas que están por encima del resto, pero estamos hablando de cuatro personas respecto a un colectivo enorme, ¿no? Entonces, el POS en sí lo que venía a explicar era transmitir otros valores, por ejemplo, valores como los que comentábamos de Purito, sinceridad, franqueza, ser honesto, valores que detectamos en otros profesionales, valores que detectamos, por ejemplo, en el tratamiento las marcas, las marcas no siempre se fijan en el corredor que gana, se fija también en su forma de expresarse, en su forma de hacer, en su forma de celebrar las victorias. Y ese POS buscaba ese objetivo y resulta que generó mucho debate y fue pues una satisfacción porque dije, no sé si el blog tenía tres años, tres años y medio, pero dije, este es el tipo de artículo que me gustaría siempre generar, ¿no? Que generara debate y sobre todo que diera elementos para que la gente pensara, ¿no? Bueno, el blog lleva ahora cinco años activo, cada vez creo que te pide más, ¿no? Tienes que escribir, bueno, no sé si escribes a diario, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es una exigencia también interesante, ¿no? Sí, es un reto. Y a veces supongo que tienes que, sobre cualquier cosa que pasa aquel día, tienes que ya elaborar la columna de opinión o tener, aunque no tengas tiempo, tener perspectiva para intentar analizar aquello, ¿no? ¿Cómo lo llevas todo eso? La sensación que muchas veces me ocurre, sobre todo a través de redes sociales, es que en el momento de que ocurre algo importante, mucha gente ya me reclama opinión, me reclama postura. Posicionarme, me reclama mojarme, ¿no? Y, bueno, exigencia, sí, pero entiendo que cuando hablas de temas que tienes por la mano, que te gustan, te apasionan y demás, pues todo, desde luego, es mucho más sencillo. Has tenido también momentos de polémica, ¿no? Entiendo. Debate y polémica. Sí, sí, hay varias cuestiones que, bueno, pues ya me tienen bastante tildado, pero yo al menos siempre he tratado de ser honesto. Es decir, desde el primer día hasta el día de hoy han pasado más de cinco años y siempre hemos mantenido la misma línea. E incluso una cosa que a mí me gusta mucho practicar es ser autocrítico. Es decir, si hago un comentario en redes sociales viendo una etapa, una clásica o demás, y me equivoco y alguien me rectifica, se pide perdón. Y, obviamente, no todo el mundo sabe de todo y en todo el momento. Y quizá una cosa que se pregunte todo el mundo, que, bueno, tú firmas como Iván Vega, pero el blog se llama Cuaderno de Joan Seguidor. Aunque, explícanos un poco, ¿no? ¿Quién es Joan Seguidor? Joan Seguidor era el seudónimo de un periodista de la vanguardia que escribía por estas fechas hace cien años. Este periodista era Francisco Canto Arroyo, una auténtica institución del periodismo deportivo a nivel nacional. Era una persona que firmaba sus crónicas como Francisco Canto Arroyo y, paralelamente a las crónicas, pues, hacía un poquito de artículo de reflexión, de opinión, artículo alejado de la crónica pura y dura del día, en el cual, pues, hablaba de otras cuestiones, hablaba de lo que ocurría alrededor de las carreras, hablaba de intrahistorias que el gran público no ve, no las vemos hoy, imagínate, hace cien años. Y estos artículos los firmaba como Joan Seguidor, ¿no? Entonces, bueno, el espíritu del blog va por ahí, ¿no? Intentar explicar lo que ocurre, pero al menos ser un poco original y diferente respecto a lo que se lee habitualmente. Porque, además, y eso es una obviedad, que una persona entre a competir o entre en el suicidio, de intentar publicar crónicas al nivel del país, del marca, del as y demás, obviamente es una batalla totalmente perdida. Normalmente en el blog hablas mucho de ciclismo de competición en categoría élite, pero sé que has estado y estás todavía en contacto con las bases, con categorías inferiores. ¿Qué te aporta también tener conocimiento de las categorías inferiores, de las categorías amateurs? ¿Tienes, no sé, qué contrapunto te da a la realidad con los profesionales? Hombre, es una visión como la que un padre puede tener de un hijo, ¿no? Es decir, un niño en edad cadete, en edad infantil, que se inicie y demás, ve todo esto de una forma muy alejada a la realidad, ¿no? Y eso también es bonito, porque en definitiva estamos hablando de que están en el kilómetro cedo a su aprendizaje, ¿no? Y es bonito ver, pues bueno, que cómo conviven, por ejemplo, el ciclismo ha estado muy tocado últimamente por cuestiones de dopaje y demás, pues cómo lo viven, cómo, qué piensan ellos, qué les va a pasar cuando dentro de 7, 8, 10 años se van a ver en esa tesitura de intentar avanzar con las exigencias que implica el deporte profesional y es bonito por eso, ¿no? Y como te digo, la comparación con un hijo es interesante, porque tú en tus hijos ves, pues bueno, la inocencia, el desconocimiento de todo lo que les va a ir aconteciendo, ¿no? Una inocencia que luego, desgraciadamente, bueno, se apaga, ¿no? Viendo... Pero como todo en esta vida, es decir, tú puedes tener tu trabajo ideal, tu sueldo ideal, tu vida ideal, pero después cuando llegas a la edad de vivirlo, resulta que no es como tú lo habías imaginado. Yo creo que en definitiva, yo siempre lo he dicho, el ciclismo es ni más ni menos que el espejo de una sociedad, pero a ver, el ciclismo, el fútbol, yo entiendo que un niño que está apasionado por el fútbol, cuando entre en el círculo donde ya se aproxime a ciertas edades que estás para dedicarte a ello o no, pues te darás cuenta de que es muy diferente a como te lo has imaginado de pequeño. Claro, todo eso me hace pensar en... Bueno, claro, hemos hablado del fútbol, pero el fútbol está montado de un nivel mediático de una forma monstruosa casi, ¿no? El ciclismo está también cogiendo niveles, bueno, no sé si monstruosos, pero bastante complicados, ¿no? También en nivel empresarial, económico, de amalgamas de empresas, etc. Bueno, conectado todo esto con lo que decíamos antes, ¿no? De cómo un niño que tiene la ilusión de ser ciclista y luego se encuentra también con... Cómo está montado el ciclismo profesional. Otra de las facetas muy interesantes de Iván y que también está explorando en los últimos años es la faceta de escritor, en la que creo que es interesante también su papel de casi de... No sé, de persona, de rata de biblioteca, rebuscando en el legado, ordenando recuerdos y que últimamente, pues, podemos ver cómo ha conseguido ordenar estos recuerdos en algunos de los libros. De hecho, aquí estamos viendo algunos de los títulos que ha publicado, como, por ejemplo, el primer campeón, la historia de Mariano Cañardo. Cuéntanos un poco cómo ha sido el paso también a este papel, ¿no? Digamos, de escritor y de... Bueno, de hacer obras quizá... Bueno, digamos que si el blog tiene como una periodicidad muy concreta, casi de un día, el libro... Estamos hablando de otros niveles, ¿no? ¿Cómo fue este paso al libro? Bueno, entre otras cosas que me ha tocado hacer, hubo una época en que me tocó trabajar para Enciclopedia Catalana y hacer una muy amplia labor de documentación, ¿no? Para un trabajo que era la Enciclopedia Vás por Catalá. Entonces, ahí, pues, pude reunir mucho material, muchos recortes y mucha documentación que, por ejemplo, el libro de Mariano Cañardo, considerado por muchos el primer gran ciclista de la historia de España, no es que saliese solo, pero sí que eso ya tenía bastante, digamos, que mucha de la faena de documentación, que desde luego es la más costosa en estos casos, ya estaba hecha, ¿no? Y entonces, pues, bueno, fue un poquito hilvanar, empezar a hilvanar y trenzar la historia. El libro, la gente que lo ha leído, pues, me comenta que se nota mucho el deje periodístico, ¿no? Es decir, hay muchas crónicas y muchas experiencias narradas como si fuese una crónica de diario, ¿no? Bueno, entiendo que eso es parte quizás de la deformación profesional, pero en definitiva es acoplar esa labor de documentalista con la labor diaria de ir escribiendo y toma forma en este libro. Si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, pues, puede interrumpir la conversación perfectamente, ¿eh? ¿Hay que decir, Jordi? Sí, sí, estáis completamente invitados, vamos. Tú también puedes preguntar, ¿eh? Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, hombre, no, siempre pregunto yo. Va, voy a preguntarte. ¿Cuál es el próximo libro que tienes en cartera, que tienes previsto, que esté en proceso? Cuéntanos un poco. Creo que por aquí hay alguna imagen de algo que tiene que ver, ¿no? ¿Ya ha salido la imagen? Sí, ha salido tres veces ya. Sí, es realmente una imagen llamativa. Bueno, yo no sé si conocéis, es uno de los personajes que además me he encontrado que no es necesario, no tienes que ser necesariamente seguidor de ciclismo para reconocerle, que es la imagen de Jaume Amir, ¿no? El personaje que seguro que todos vosotros, si tenéis una cierta edad, os sonará de verle en metas en la Vuelta a España, en el Tour de Francia, en todas las grandes carreras, ¿no? Es una especie, también es complicado definirle, ¿no? Es que yo lo recuerdo de pequeña, que era aquel señor con bigote que siempre salía en las imágenes cuando estaban poniéndole, secando el sudor a un ciclista. Él estaba allí, siempre ahí con un señor con bigote. Él se encargaba siempre de buscar el tiro de cámara y dar la mayor cantidad de minutos a su empresa, a la empresa que le pagaba. Además, recuerdo que iba con una gorra llena de pines y de cosas. Sí, sí. Era como el hombre anuncio, muchas cosas tenía ahí. Él se debió a diferentes... Aquí lo tenemos. Este señor con bigote. Aquí está con Sean Kelly en una Vuelta a Valencia en el año 92, celebrando un triunfo. Él aquí trabajaba para Lotus Festina. Se nota. Él trabajó para el big, pero el big que vio el final de Jack Sanquetil y el mejor momento de Luis Ocaña. Después trabajó para el Teca y finalmente para el Festina, pillándole en el Festina, por ejemplo, el escándalo del tour del 98 cuando expulsaron al equipo de la carrera. Y aquí, por ejemplo, está en una Vuelta a España en el coche de big. Es decir, era una persona que se podía definir de muchas maneras. Era el lutillero, el auxiliar, la persona que las marcas también solicitaban para que su camiseta tuviese minutos de televisión. Pero es que además desarrolló otra gran faceta, que fue la de actor de cine. Es decir, él fue actor de reparto en más de 100 películas, entre espaguetis western, películas comedias y también incluso películas eróticas. Por ejemplo, ese bigote no responde a una imagen de marca. Ese bigote responde a que él atendía a los ciclistas en carrera y al día siguiente podía ser llamado por una productora para hacer de mexicano en un espagueti western. Entonces, claro, la complejidad del personaje es tal que la verdad es que da para un libro políticamente correcto. Pero es que puede dar para dos o tres más por todas las bambalinas y todos los recovecos que conoce el ciclismo. Él te puede hablar de Anquetil, de Merce, de Ocaña, te puede hablar de Zoetemel, de Bernarino, pero es que te puede hablar de Indurain, de Contador, de Alejandro Valverde, de Purito Rodríguez. Te puede hablar de todos estos en primera persona porque tiene anécdotas con todos. Muy bestia. ¿Qué edad tiene este señor ahora? Tiene más de 80 años. Nació en el año 28. De hecho, el libro, uno de los capítulos, se basa en cómo vivió él la guerra civil en Barcelona y que además se tuvo que ir a Valencia a vivir porque te hacía unas descripciones de Barcelona absolutamente dantescas de cómo quedó Barcelona después de los bombardeos italianos. ¿Y cómo entró en el mundo del ciclismo, Jaume Amir? A él siempre le gustaba mucho la bicicleta, desde pequeñito le gustaba mucho. Él nació cerca de la Sagrada Familia. No me acuerdo, era el pasaje a Villaret, no sé si os suena, está entre Rossellón y Córcega. Es un pasaje paralelo a la Sagrada Familia. Él creció la Sagrada Familia cuando tenía dos o tres torres, de las que actualmente me parece que tiene doce o así ya construidas. Entonces, él tenía una tienda de bicis cerca de su casa, Ciclos Palomera, una de las tiendas clásicas del mundo de la ciudad de Barcelona. Empezó a frecuentar esa tienda, se empezó a aficionar y después un día su madre, haciendo recados, le trajo un día un fardo de Ilustrados Marca, que es el semanario que hacía Marca a finales de los años 30, principios de los 40. Y en uno de esos semanarios, se lo narra así, hay una foto de Trueba subiendo un puerto del Tour de Francia y aquella foto le impactó. Fue como un flechazo, empezó a interesarse más y más, se empezó a meter en el mundillo, hasta que dio el salto con el CAS de Dalmacio de la Angarica. El CAS que vio a Pérez Francés, que vio a Anton Barrutia y a otros ciclistas. Y su primer trabajo fue, primero con el CAS y después también llevando a los enviados especiales del mundo deportivo al Tour de Francia. Él conducía el coche que llevaba a Joan Plans y a Ramón Torres al Tour de Francia del 59. Es decir, su primer Tour de Francia fue el Tour que ganó Bahamontes. ¡Guau! Entonces tiene una historia por explicar este hombre brutal. Una historia alucinante. Pero estamos haciendo la historia con la sensación de que se podrían hacer tres o cuatro más. Aparte de las anécdotas y de las historias curiosas, es lo que comentabas al principio. Hablamos de ciclismo, pero no dejamos de hablar de vida, de personas humanas. Este punto, a veces parece que el ciclismo sea como una excusa para hablar de la condición humana. Como aquel, no sé si estás de acuerdo con esto. Hombre, para que te hagas una idea, él, por ejemplo, en este libro narra anécdotas con Charles de Gaulle. Con el general de Gaulle, que en los años 60, cuando decía que iba a visitar el Tour de Francia, la caravana se detenía. Y resulta que los corredores, los directores, tenían como que pasarle reverencia a los organizadores del Tour y después la caravana seguía. Estamos hablando de 30 años, no, 25 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahí tú estás, a través del ciclismo, estás sabiendo cómo era Francia en los años 60, perfectamente. Y él tiene una anécdota muy buena porque iba en el coche, la caravana se detiene. En el momento en que una caravana ciclista se detenía, en esos momentos, los que iban en el coche, que seguían a los ciclistas, pensaban que lo que había ocurrido es un pinchazo, una caída y demás, y ellos salían corriendo. Él salió corriendo, vio que era por la comitiva de de Gaulle y no se le ocurrió otra cosa que coger un mayor del Vic, el mayor naranja tan emblemático, saltarse la seguridad y dársela al general de Gaulle. Y resulta que al día siguiente el general de Gaulle sale en la prensa con la camiseta de Vic, dando un golpe de efecto publicitario bestial. Por cierto, Vic, una empresa muy vinculada a la historia del ciclismo, que en este Tour de Francia, por ejemplo, es uno de sus patrocinadores, porque muchos años después ha vuelto al ciclismo. Era como un jefe de marketing antes de que existiera la palabra, ¿no? Sí, entre otras muchas funciones, era una persona, pues bueno, un public relations, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hoy creo que es una buena oportunidad, ya que tenemos a Iván aquí, para si tenéis preguntas sobre ciclismo profesional también, es una gran ocasión. Ah, mira, por allí. Hola. ¿Tu afición al ciclismo, a qué viene? Pues no sabría explicarlo, porque la verdad es que no hay un día que diga, este día fue un flechazo, me empezó a gustar. Empecé a seguir, recuerdo que a mí me empezó a gustar el ciclismo cuando la vuelta a España era en abril, y fue en la época de Perico, sobre todo el Tour que Perico perdió en el 87. Pues me gustó, lo seguí bastante y a partir de entonces prácticamente, bueno, hasta el nivel de hoy en día, pues que ya lo sigo a diario, ¿no? Pero fue por esas épocas que me empezó a gustar. Yo no sé, igual al ciclismo siempre lo he visto como un deporte itinerante, siempre en diferentes sitios, que te permite conocer paisajes, personas, regiones, ciudades, monumentos. A mí me gusta, por otro lado, mucho el mundo de la historia, del arte. Entonces, pues bueno, creo que todo acaba un poco ligando, ¿no? ¿Sí? Hola, una pregunta. En este Tour, ¿a quién prefieres? ¿A Contador o a Valverde? ¿Cómo? En este Tour, la participación de Valverde y Contador, ¿qué te ha parecido? ¿Por quién te decantas? Hombre, Contador, cao ya, dejó la carrera antes de ayer y Valverde está, en principio, superditado a Nairo. Eso es lo que se dice. Después habrá que ver si realmente es lo práctico para el colombiano que él dice que va a ser. Pero bueno, en principio, y Contador, pues bueno, ha estado agazado desde el primer día. El tortazo que se metió era muy difícil pensar que iba a pasar de, pues de dónde ha pasado de la primera etapa a la serie de los Pirineos. El equipo tampoco le ayudó demasiado, ¿eh? ¿No? El equipo fue el primero en no creer en él. Entonces, yo creo que el equipo sabía perfectamente que él no iba a seguir. Entonces, no tenía tampoco mucho sentido sacrificar bazas por él, ¿no? Una pregunta. Hoy, no sé si seguís el tour estos días, supongo que sí. Hoy comentaban Carlos de Andrés y Perico Delgado, ¿cuál sería el legado del ciclismo español ahora que parece que evidentemente todos anuncian su retirada? Una generación que yo creo que estamos mal acostumbrados, hablaban ellos, ¿no? Tú como conocedor, ¿qué opinas? ¿Cuál es el ciclista? ¿Cuáles son los ciclistas un poco herederos de esa época gloriosa, ¿no? Que hemos vivido, que hemos alargado bastante. Yo creo que el ciclismo siempre tiene futuro. En el sentido de que estos son ciclos, es decir, estamos subiendo y bajando. Ahora venimos de una época muy buena. En cuanto a triunfo se ha ganado absolutamente todo, incluso hasta unos Juegos Olímpicos con Samuel Sánchez. Pero también hemos de tener en cuenta una cosa. Y es que el ciclismo, con la cuota de éxito que ha tenido en España estos últimos años, que se ha ganado absolutamente todo, tampoco ha trascendido tanto en los medios como mereciera. Es decir, que la situación tampoco, muy a mejor o muy a peor, tampoco va a ir, ¿no? Y en cuanto a ciclistas, hay ciclistas muy buenos en España, pero tenemos un problema fundamental y es que todo confluye en el mismo equipo, en Movistar. Y Movistar tiene las carreras que tiene. Es decir, llega un momento en que tú tienes más ciclistas que objetivos, lo que está claro es que vas a conseguir que ciclistas muy buenos tengan que trabajar para otros que lo son más, ¿no? Y ahí va a ser muy difícil que algunos de estos ciclistas den el salto. Se me ocurren varios de Movistar que son muy buenos, como Jesús Serrada, John Iza Aguirre, pero resulta que siempre van a tener un Nairo o un Valverde para quien trabajar, con lo cual ellos tomar esa responsabilidad va a ser muy difícil, ¿no? Mikel Landa, otro que es un excelente ciclista, está superditado a Froome, ¿no? Y esa es quizás la gran tragedia ahora mismo del ciclismo español, ¿no? Porque la otra licencia de equipo UCI World Tour, que están en Limba ahora mismo, la que tenía Euskaltel, digamos, No, esa licencia fue ocupada por otro equipo, equipo extranjero y ahora mismo España solo tiene un equipo en el máximo nivel y se nota, y se nota mucho. Pero quizás más importante que hubiese otro World Tour, yo creo que sería importante otro equipo tipo Caja Rural, ¿no? Que te da la opción de correr carreras muy buenas, muy interesantes y crecer como ciclista, ¿no? Pues lo tenemos que dejar aquí. Estaríamos, ya veis, ¿eh, Iván? O sea, le vais preguntando y él va sacando y claro, nos podemos estar aquí años. Fuerte aplauso, muy agradecidos a los dos, a Olga y a Iván. Olga, no sé si quieres despedirlo tú. ¿Quieres despedirlo tú? No sé si tú fas muy bien, Jordi. No, bueno, ya está. Te he quitado el micro. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bien, eh...